Solaya llegó un 7 de octubre de 1896, por primera vez a Sabia. Sabemos que pasa una noche endeña, viene en burro, atravesando las planas, ¿vale? Y primero visita el pueblo de Sabia. Después del pueblo, se acerca aquí a la playa de la Gravá y se encuentra con el cabo de San Antonio. Y se queda impactado de lo que está viendo. Solaya nos hizo un total, que sepamos hasta el momento, de 136 cuadros, ¿vale? Aquí en Sabia. Y se conservan más de 200 dibujos que están relacionados directamente con Sabia. Un paisaje que llamó la atención, un paisaje que lo presentó a la Exposición Nacional de Bellas Artes. Lo reflejado en el cabo de San Antonio, esto no es pintar, esto es robar los colores a la naturaleza para plasmarlos en el lienzo. Lo que había aquí en este entorno era un pequeño muelle, un puerto muy pequeño. Era una pasarela recta que nacía aquí, en este entorno. E iba aquí, iba todo recto, todo recto, hasta la zona del Pósit, no mucho más. Bueno, pues aquí en este entorno, en el puerto, en ese antiguo puerto, Sorolla hizo bastantes cuadros relacionados con retratos familiares, retratos amigos, pinturas costumbristas, paisajes. En esa dirección, justamente aquí detrás, tengo como otra pequeña cala. Se me haja otra pequeña cala, por eso el agua parece que se mete por detrás, ¿verdad? Bueno, pues desde estas mismas rocas también Sorolla nos pinta varios cuadros. Aquí nos está pintando una pintura con una pincelada muy, muy suelta, pero después nos puede pintar una pintura de una manera mucho más realista. Y aquí tenéis otro cuadro que realiza exactamente en este mismo lugar. Bueno, el año pasado, la otra vez que yo me he hecho en Sorolla fue el año pasado, pero no. Y vi una exposición de Sorolla muy curiosa, porque... Ah, sí. Sí, en la exposición de Sorolla. Sí, todo bien. A disfrutar de este maravilloso evento. Hemos disfrutado de navegar bajo el arte de Sorolla de la mano de David Gutiérrez Pulido, un historiador enamorado de Sorolla y conocedor de su vida y de su arte. Habéis visto lo maravilloso que es saber esos lugares tan bonitos, tan emblemáticos, que hablan de Valencia, de nuestra tierra, de España. Ha sido precioso. Y ahora vamos a navegar. Y ahora vamos a navegar en el arte de Sorolla, disfrutando de este catamarán. Mundo marino quiere que disfrutéis, que os lo paséis bien, pero ahora lo hagáis, esta navegación, de una forma distinta. Que os sumerjáis en la luz, en el color, en el mar. Que disfrutéis el mar desde otra perspectiva. Desde esa perspectiva, esa perspectiva, esa luz que Sorolla aportó a sus cuadros. Con algunos puntos, algunas localizaciones en las que Sorolla se detuvo y estuvo pintando y nos dejó alguno de los cuadros. Y también vamos a conocer un poquito de la historia de Sabia o por lo menos de algunas cositas interesantes. Salimos del puerto, ya os he explicado que, obviamente, el puerto que conocí a Sorolla era muy distinto. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, tenemos aquí enfrente, estamos viendo esa agrupación de palmeras, esa es la avenida Jaime I y un poquito más adelante estáis viendo la casa del cable, la casa con esas cuatro columnas que estáis viendo al frente. Bien, en la época de Sorolla, tenéis que imaginar que en la zona donde están las palmeras, ahí estaba la desembocadura natural del río Gorgos y ahí había un puente de pierna que se llamaba el Puente de Triana que Sorolla lo tuvo que atravesar, ¿vale? para pasar de la zona del puerto a la zona de Duanes del Mar que ya se había... ya se había color... una notita de color muy pequeña del Museo Sorolla en donde es una vista del cabo de San Antonio parece que está sin terminar, pero es que es así, ya está terminada. Es... tenéis en primer término esa playa de la grava que podría verla desde ahí después del mar y en esta notita de color a Sorolla lo que le interesaba eran los contrastes los contrastes de los acantilados los contrastes de luces y sombras de los acantilados que está viendo y eso es lo que enfabéis en la fotografía... en la carpeta tenéis una fotografía en blanco y negro esa villa se llama El Campet y está relacionada con la familia Sorolla no la conoció Sorolla personalmente pero la pudo conocer el parador en lo que se llama la... la cala del ministro o... el rincón del ministro eh... porque... eh... ese chalecito que tenéis ahí en primer término que está muy deteriorado fue de un... de un ministro ¿vale? en los... en los años 60 el ministro Navarro pero a nosotros lo que nos importa es que en ese mismo lugar se conservan unas piscinas unas piscinas eh... que están construidas en la época romana son como una especie de piscifactorías pero no es como tal fijaros en lo que es el territorio de Javia eh... no había población romana había pequeñas eh... habitaciones o lo que son pequeñas villas pequeños sitios donde bueno pues podían estar los romanos pero después había sitios en donde había zonas de lugar que está justamente detrás y el agua salada entraba por unos canales ¿bien? que estaban aquí enfrente y después mira vamos a... vamos a pasar ahora que se va a ver un arquito ¿vale? ahí al fondo tenéis la fotografía también por ahí en... 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 en la carpeta pero justamente debajo de ese arco es donde están las... las piscinas eh... esas piscinas bueno y todo eso estaba cubierto tienen unos andenes a los lados que estaban ¿vienes? que estaban acabando en el み se camina